Puerto Boyacá es un municipio que está ubicado en las troncales del Magdalena. Este nuevo proyecto concesionado que acabamos de abrir a proceso licitatorio. Realmente son dos concesiones. La primera, saliendo desde el Corán, justo al lado de la Dorada, al lado de Puerto Salgarra. Y vamos en una doble calzada que se va a construir completa hasta Barranca Bermeja. Desde Barranca Bermeja vamos a contratar también una nueva concesión que va a construir la doble calzada completa también hasta San Roque para empatar con la concesión Ruta del Sol 3. Estos dos proyectos conllevarán una inversión cercana a los 3.7 billones de pesos en obra. Es tal vez una de las mayores inversiones que se haya hecho en la historia de Colombia. Casi 270 kilómetros de doble calzada se construirá en este corredor. Entre empleos directos e inducidos tenemos previsto generar cerca de 102 mil empleos con esta inversión. En la etapa de operación y mantenimiento invertiremos un poco más de 4 billones de pesos para mantener este corredor durante los siguientes 30 años perfecto, cumpliendo estándares, sin un solo hueco, sin una mala condición técnica, para permitir que Colombia continúe avanzando en su proceso de modernización.